Tómame la mano Tómame la mano que tú eres, cosa buena Esta no te quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I don't hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boys, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, feel like I'm not sexy mama You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres, cosa buena Esta noche quiero, bala sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora It's looking all right Can't get you out of my sight Ooh, ooh Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, uh-la-uh-la-la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero para sobre la arena Móte una pena, móte la grapa Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Móte la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero para sobre la arena Móte la mano que tú Móte la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero para sobre la arena Móte la mano que tú Móte la mano que tú eres cosa buena Me da la mano que tú eres cosa buena Me da la mano que tú eres cosa buena Móte la mano que tú eres viejo Y ahora sí que tú eres eso todaquentén Móte la mano que tú eres section学es Cámara de la supervisión Y por qué tú eres smile ¡Gracias!